¡Ahí está la prueba! Bueno, y nosotros también vamos a hacer este reto, ¿verdad? ¿Lo vamos a intentar? Vamos a intentarlo, ¿no? Así de que vamos a hacerlo, no sé, vamos a intentarlo, exactamente. A ver, primero tú, Adi, Anes, ya que lo tienes ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ándale, Adi! ¡Ah! ¡Ay, la atrapé! La atrapaste ahí. En casa, si tienen crema batida, pues vamos a practicarlo. ¿Cómo es, cómo es? A ver. No, bueno. ¿Qué es eso? No sé, judo. Juanito. No, bueno, ya se te derritió ahí, Juanito. Sentido contrario, a ver qué funciona, ¿no? No funciona, pero bueno, no funciona, ¿verdad? No funciona. Hay que practicar. Hay que perfeccionarlo. A ver si el próximo viernes... Oye, ve nada más. Sí me dolía el manazo, ¿eh? Me lo di fuerte y ni así funcionó. Oye, lo bueno es que estaba trabajando la titularía, si no de lo contrario, imagínate. Si no, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Tendrán que llegar a tallar bien duro, ¿verdad, Alapadero? Este trajecito. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Gracias por ver el video